En el sur, la fundación de la bandera de 36 kilos, recibiendo con los dos de abastos, a la Kiki, el Cláudor Silva. El guardador Silva. Y el alijón rojo. Acusó el avalanzo con un juicio de 64 giros. Dos, quinientos. Seis, cuatro, quinientos. Puede que aplausos van a recibir al Gonzalo del Toro. ¡Arribando! Gonzalo del Toro. ¡Arribando! ¡Arribando! El sedcito de la commissioner Nacional. ¿Un poste? ¡ 그렇지! A 15 grados... ... y en un mito económico. del campo. Segundo afuera. Primer grau. Nao. 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 Mierda. 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 Sí, señor. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!